José Antonio Barrales Sánchez, de 58 años, nos llama de Coyoacán. Recuerdo mucho a Héctor con su programa El Rizámetro, que se transmitía a las 7 de la noche. Recuerdo que con ese programa nos dormían mis papás. Los chistes eran muy jocosos y sanos. Bueno. Bueno. Buenos días. Buenos días, señor Héctor. No sabe qué gusto me da. Me llamo Marcelina Rojas. Hoy estoy cumpliendo 95 años. ¡Ah, caray! Tengo en mi mente desde el cochinito. Platique algo del cochinito, señor Héctor. Claro que sí, doña Marcelina. ¿Usted lo recuerda con Pepe Ruiz Vélez y un servidor? Es cierto. Cuando estaba también, uno de una voz muy bonita que ya se murió, que estuvieron en la W. ¿Quién sería? ¿Pepe Sánchez? ¿Roberto Figueroa? Pues no, ya no me acuerdo, don Héctor. Pues ya con 95 años ya es difícil recordar todo. Pero está usted muy bien. Yo no me olvido de todos los días escuchar su programa. Gracias. Gracias. Me gustaría, señor Héctor, que me dedicaran como han pasado los años. Por supuesto que sí. Muchas gracias, señor Héctor. En sus 95 años y con mucho deseo, pidiéndole a Dios que le conserve llena de salud. Gracias, señor Héctor. Gusto en saludarle, doña Marcelina. Gracias, igualmente. Y va para allá su canción. Gracias, señor Héctor. Buenos días y hasta la próxima. Y es Mariana la que se une al festejo con Marcelina. 95 años, Mariana. ¿Te imaginas cómo han pasado esos años en Marcelina? ¿Cómo han pasado los años? Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue un día que bailamos abrazados y juramos un te quiero. Que nos dimos por entero, y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. ¿Cómo han pasado los años? Los años. Las vueltas que dio la vida. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Nuestro amor siguió creciendo, y con él nos fue envolviendo. No, 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 no. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Si parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Mariana Se me acaban las palabras para elogiarte Claro que a veces te alborotas y quien sabe por donde andas Y de repente te sublimas como ahorita Pues ahí le echamos ganas No, no es echarle ganas No, no, es una frase muy vulgar para lo que yo estoy diciendo Sublimarse es alcanzar Es el resultado del trabajo, del empeño, del amor a la carrera, del cuidado, del querer encontrar el punto distinto De la vocación De la entrega total Cuando se tienen las virtudes Las cualidades Que ella posee Mm-hmm Jesús Peltan Tengo Tengo